Arrrencan con la velocidad de Caremón en Flash, TV Cable y Fangia va resuelta a buscar la delantera. Segunda, Chechila movida a dos cuerpos, a cuatro viene Masato a su costado, Montrafe. Luego viene T, Coca, Cascabelera, Floricienta, última, Luz Indescai. Fangia adelante, un cuerpo de ventaja, cuerpo y medio, Chechila. Montrafe viene a tres cuerpos y medio, cuatro cuerpos ahora. Más atrás está T, Coca, Masato, Cascabelera por fuera, en el último lugar, Floricienta con Luz Indescai. Fangia adelante, buscada, dos cuerpos y medio de ventaja, segunda, Chechila, tercero, Montrafe. Luego está T, Coca, Cascabelera, Masato. Van a girar la última curva, Fangia adelante, tres cuerpos de ventaja. Segunda, Chechila, por fuera está Montrafe. Luego viene T, Coca, Cascabelera con Masato. Faltan doscientos cincuenta, Fangia adelante, segundo, Montrafe, tercero, Chechila, cuarto, está T, Coca. Faltan ciento cincuenta, Fangia, cuatro cuerpos de ventaja, Montrafe. Tercera, Cascabelera por fuera, perdida, por otro, Masato. Fangia adelante, segundo, Montrafe con Masato. Fangia. Luego Masato, Montrafe, T, Coca, Cascabelera, Chechila, Luz Indescai. Floricienta y así llegan.